De regreso en el bosque, hoy estamos en Spintars nuevamente, hoy tenemos un Kenworth T800 8x4 Es muy raro encontrar algún T800 de esta configuración, solamente una vez en la vida he visto uno de estos Fue allá en Jalisco, allá por Tonala, aunque no era de una sola llanta, eran dobles, era... Vaya, es normal, aquí podemos ver que solamente tiene una llanta y normalmente deben ser dos, ¿no? Pero como es un camión para montañas y demás, pues yo creo que le pusieron una Y son así como muy para todo terreno, pueden ver que son bastante grandes Y pues el camión ya lo modifique, le puse cabina, esa cabina no es del mismo color del troque Es algo muy raro, pero pues vean, el camión está súper súper bien hecho Kenworth Titan Y pues vamos a irnos en busca de troncos amigos, estamos trabajando aquí en el norte de Estados Unidos Y pues tenemos que ganarnos la vida como conductores de camión transportando troncos Vamos a ver el mapa, chequense esto Tenemos que irnos por hasta acá, es un nuevo mapa que descargué, ya estoy bajando mapas nuevos Para no hacer siempre el volcán o que la inundación o así Y pues tenemos que irnos hasta acá, hasta la cerrería y después regresarnos al objetivo para entregarlos Ahí el objetivo está por hasta acá o podemos ir hasta acá también Es lo que más o menos entiendo porque yo pues sí he entregado troncos pero no mucho O sea unas cuantas veces espero que todo nos salga bien porque a veces no te dejan agarrar los troncos Entonces pueden pasar muchas cosas, ahí por si acaso tenemos una Toyota 4Runner Una camioneta pues muy muy padre, de hecho parece Nissan Pathfinder, se parece muchísimo Ya le pusimos la trailer, de hecho lo estuve reverseando, estaba al revés, estaba hacia allá Lo tuve que reversear y el dolly y todo está súper complicado Pero ya estoy entendiendo más o menos cómo se reversea así con este tipo de articulaciones Está complicadito pero pues la verdad que sí, sí desarrollé un poquito más de habilidad en este ratito Chequense, tenemos... Uy detuve la grabación en lugar de activar la cámara Chequense, ahí tenemos la cámara Estoy grabando con actions, espero que se vea fluida, vean, se ve súper fluida Bueno yo al menos yo la vea fluida, no sé cómo lo vean en el video pero se ve súper súper bien Antes no se veía así, entonces si ya se arregla y se ve siempre así bien Lo vamos a dejar obviamente y vamos a prender el troque amigos Vamos a prenderlo Lo tenemos en cambio manual Siempre lo tenía en automático pero ya hace unos meses decidí ponerle cambio manual Como los hombres Y vámonos, vámonos, es por aquí Que empiece la fiesta Y a ver vamos a quitar esto Miren tenemos combustible, tenemos mucho Tenemos 500 litros y 250 de reserva Tenemos puntos de reparación Y ya por si acaso algo nos falta pues tenemos a la... a la camionetita Órale que pasa, vámonos ¿Por qué no? Uy tenemos el freno de mano Y me voy a ir por aquí mejor porque el trailer no creo que pase por el árbol Vámonos Bien, chequense, ahí va, ahí va Wow Ahí vamos, ahí vamos Discúlpenme que voy a andar tomando muchas fotos Pero como saben siempre es importante sacarse una buena miniatura Y vamos, ahí vamos Vean cómo funcionan las físicas Es un 8x4 Wow, es la primera vez que pruebo este mapa De hecho lo descargué hace 15 minutos De hecho tuve un problema con las texturas El suelo se veía completamente negro No sé ni cómo lo hice Volví a meter todos los archivos ahí a la carpeta raíz y salió bien Entonces ya no le movemos a más Y ahí vamos, ahí vamos Uy a veces se laggea A veces no sé por qué los mapas se tienden a laggear Y ahora sí pues obviamente no le podemos meter caña No le podemos meter pata porque Pues vamos, vean Es que está complicadísimo esto Uy dejé el Facebook abierto Estoy hablando ahí con Maxi Saric Se acaba de comprar el G29 creo Y tenía problemas para configurar el volante Aquí en el Spin Tars de hecho Entré para explicarle y eso Le pasé unas capturas y Y pues aprovecho para quedarme a grabar Vean, vamos en tercera Y reacciona bien Ya le bajamos, le bajamos Métele primera Es que está complicado En serio es muy complicado Saber cuál marcha Es la que vas a necesitar Siempre es complicado saberlo Y ahí vamos Chequense ese efecto de oruga en las llantas Está impresionante Muy bien Segunda le metemos Kenworth Titán No sé Ese derivado Titán de Kenworth No lo había visto Si fue alguna versión en especial Que sacaron En especial para Canadá y Estados Unidos No lo sé Pero Kenworth Titán Pues no sé Está muy padre ¿No? Yo creo que se refiere a A camiones así De todo terreno Y demás ¿No? Se soltó el trailer No, pensé que se había soltado Y qué raro No lo traemos a la quinta rueda Vean, lo traemos ahí acoplado Hasta atrás No está en quinta rueda Voy a ver si tenemos cabina interior A ver Sí, sí tenemos Vean, el interior Sí es real, eh El volante no da vuelta Pero por lo menos Sí tenemos interior Ya en el Spin Tires Moth Runner Ya por defecto Te vienen los interiores Aunque vienen muy mal O sea Están súper sencillos No son realistas Pero por lo menos ya Vean What ¿Qué es eso? El último eje Tiene giro en serio Wow Eso no lo sabía, eh Eso no lo sabía Wow Pues está padre Es algo ya muy europeo Está padre Pero no me gusta O sea ¿Saben? Sí me explico, ¿no? Me gusta Pero al mismo tiempo No me gusta Es una innovación Vaya en los camiones americanos Pero la verdad Que no me gusta Tampoco en los autobuses No me gusta Ya que el último eje Sea direccionable En el Euro Truck Ya cuando los andas manejando Sí se siente mucha diferencia Y Y no sé No, no me gusta Como que da el giro Va como derrapando No sé No me gusta Ya en algunos videos Tuvimos la oportunidad De calarlo Y Y pues ahí nos dimos cuenta De eso Kenworth The Titan The Titan Titan Titanfall Titanfall Y no, 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 no Ni se te ocurra Ni se te ocurra Acarte al vacío Y No tenemos para donde agarrarnos Eh Ya valió que eso Ya valió, amigos Y Nos vamos a sacar el vacío Al precipicio Eh Eso no es bueno Nada bueno Ah, miren No, 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 no A ver Échale, échale ¿Cómo que te vas a caer? ¿Cómo que te vas a caer? Mira el mugre tralear Si se cayó, eh What Aviéntalo para allá Aviéntalo para allá Corrígele, corrígele, corrígele No, 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 no ¿A quién se le ocurre Meter un camión por aquí, eh? Es que les digo No había probado esta ruta Pero Está criminal En la vida real Obviamente por ahí No pasa un troque Hasta creen que voy a bajar por aquí No, no, no Yo me aviento por aquí Lo bueno que traemos 8x4 Y Y nada más una llantita por eje Y aguas, 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 aguas A ver Regrésate, regrésate Bien Enderezalo Ahí vamos Ahí vamos Mira nomás Mira nomás Uy He visto muchísimos videos En Brasil Que cruzan puentes Así exactamente igual Un camionzote Volvo O Scania En Brasil Cruzando así puentes de madera Y Toma Que se cae el puente ¿No? Vi uno O sea Se cae de lleno Todo el camión Y el remolque Vi uno Que se cayó El El camión ya había pasado Solamente el remolque Se cayó Al camión afortunadamente No le pasó nada Pero Pues toda la carga Y el trailer Se perdió ¿No? Si es algo muy delicado Yo no sé Si me animaría A pasar un camión De este tamaño Por un puente de esos Es de puro madera ¿Quién sabe cuántos años tendrán? Madera que se moja Todo el tiempo ¿Quién sabe qué tan firme este? Porque la madera se pudre Con el agua ¿No? El El soporte se va Se va Aguadando Vaya Se hace mucho menos resistente Y no sé No sé si me animaría A pasar por un puente de esos Honestamente ¿Ya llegamos? ¿En serio tan rápido? Wow Yo pensé que iba a ser Mucho más tardado ¿Eh? Bien Aquí viene lo complicado Porque chequense Que siempre Miren Vamos a aparcarlo Primero por acá Es un garaje Wow No sé si tengamos Puntos de garage Siempre es complicado Acomodar el trailer Para que te pongan Los troncos Por suerte Es un espacio Plano y abierto Y sin troncos Es lo que agradezco Que es un espacio Plano Hay que instalarlo En serio En serio En serio No me digas No me digas Uff Hay que instalarlo Hay que instalarlo No lo puedo creer En serio A ver Vamos a ver si por aquí Tenemos ¿Saben qué? Desenganchamos el trailer ¿Sí? Y vamos a ver si tenemos Puntos de garage Si no Vamos a tener que traer la troca Para que nos traiga los puntos Y poder meter aquí el camión E instalar lo que falta A ver ¿Tenemos puntos? A ver No tenemos puntos Vámonos por la troca Y a ver si la troca tiene puntos Si no Ya valió Ya valió Literal A ver Puntos 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 Este mero es el que ocupamos No Con la troca en friega En friega vamos a llegar No hay de qué preocuparse Amigos No hay de qué preocuparse A ver qué llantas le ponemos Mira nomás Mira nomás Ay papa A ver Estas Estas me gustaron Vámonos A ver qué tan rápido La hace la troca Ya me hace el camino Vámonos ¿O saben qué? Nos vamos por otro camino Nos vamos por este ¿Verdad? Hay que irnos por aquí Simplemente para descubrir el camino ¿Qué tanto? ¿Qué tanto es? Simplemente rodeamos esta parte Y ya No No es complicado La verdad Vámonos Vámonos Por acá Porque ¿Por qué me quiero ir por acá? Porque ¿Qué tal que está mucho más plano? Mucho más fácil Y ya con el camión Nos venimos por aquí de regreso ¿No? A mí mira Y de hecho No me iba a traer ningún vehículo Dije No pues este video va a ser del Del T-800 Pero miren qué buena lección me llevé Llévate otros vehículos Por si no la haces Por si se te complican las cosas Pues ya Ya sabrás qué hacer ¿Verdad? Wow Qué bueno que me traje Por lo menos una troca De hecho A este mapa le puedes meter Como 10 carros Puedes tener como 10 carros Ahí en el garage Si tú quieres ¿Eh? Pero Nada más le puse esta Ahí por si me hacía falta O Por si me servía de alguna ayuda Y miren Qué bien De por a chiripa Se le pudieron poner los Los puntos de garaje Y ahí vamos ¿No? Lo bueno que con esta troca Llegamos en En corto En friega llegamos Ya estamos ahí en 2 segundos Wow Tranquila Tranquila Pues si está complicadón Pero Igual Miren Aquí es donde tenemos que traer los troncos Aquí mero Vamos a ver qué tal está el camino de aquí para allá Porque es lo que vamos a tener que pasar Miren Hace rato pasamos por ahí ¿Qué prefieren? ¿Este camino o este? ¿Cuál se les hace más complicado? Aparte No saben qué Si tiene que ser por este Porque si nos vamos por el de allá Tenemos que rodear hasta allá ¿Para qué? Para poder volver a subir Porque ni modo que nos subamos por aquí Es cierto Tiene que ser por este Queramos o no Así que Esta vez estoy grabando con Action La cámara yo la veo súper fluida Así en tiempo real Hagan de cuenta que estoy viendo así con mis propios ojos el volante Nada trabado ni nada Espero que ya en el video se vea así Si no pues voy a probarle ahí con el Con el software de la tarjeta NVIDIA Game Experience Shadowplay NVIDIA Game Experience Recorder Con ese programa Es el Es con el que he grabado los últimos 40 videos más o menos Entonces ¿Pasamos por aquí hace rato? No A ver Vamos a ver ¿Dónde estamos? No Nos vamos por aquí Si entonces Espero que se vea bien Voy a comparar como graba cada uno Porque según yo El de NVIDIA Si me grababa algunos de los mods de gráficos del American Y este no Es por eso que dejé usar Action Pero pues igual y se ve muy padre ¿No? Por lo menos el Spin Tars se ve bien Creo que si Ya después haré pruebas en el American Para ver que onda ¿No? Mira No pues esta troca Si Nació preparada para esto Como si nada Mira Como si nada Como paseo por el parque ¿Verdad? ¿Alguien tiene alguna de estas? Comentenme Si alguien la ha manejado Porque si Pues Si me han comentado Que ahí en los videos de Spin Tars Me comentaban que Se iban en los domingos Ahí con sus padres Al cerro Y con las trocas Y demás Entonces Apuesto a que hay muchos ahí De ustedes Muchos de ustedes Que tienen experiencias parecidas Yo sé que si Ahí Comentenme sus experiencias Y por aquí pasamos Si Por aquí fue Vean Vamos en cuarta Va bien Le metemos quinta Y aguas 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 No se ha dañado Si nada más dos De mil Igual y traemos combustible Extra aquí Creo Para Bueno no se crean Creo que no No le pusimos Igual y no se nos acaba Si no pues Igual y aquí ya tenemos El garage Entonces aquí Podemos Acoplarle eso Y también hay Gasolinera Por lo que ya no hay problema Vean Ahí está la gasolinera También creo Si Combustible Listo Muy bien Descargar Ahí está Muy bien Se portó muy bien Esta camionetilla Hizo su trabajo Hizo su función Yo pensé que se la iba a pasar Ahí parada En todo el video Pero no Miren Puedes llevar troncos medios ¿Es el que tenemos? Si es el que tenemos ¿Verdad? Si creo que si ¿Qué más le podemos poner? Otros trailers Vean este trailer A ver ¿Qué onda? Pon el camión correctamente ¿Era un trailer de Kaneworth? No, no, no ¿Qué estás haciendo? Wow Wow Miren Un trailer exclusivo De Kaneworth Igual y no No lo quiero Vamos a llevarnos Este Y ya vamos a ponerle Los troncos Ahí mero Ah, no, no, no Así no, así no Con cablecito no No se puede poner Hay que acercarlo más Ok A ver Es que tenemos que quitar este menú Si no, no agarra A ver Ay, bueno Ay, bueno Dijo el Bar Simpson A ver si ya me permiten Ah, no Es que no la hemos instalado A ver Hay que instalar Dino Oceo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver Otra vez vamos a soltar esto No, no, no Teníamos que desenganchar el trailer A ver A ver Es que cuál era Es esto, ¿verdad? Creo que sí Tenemos que quitarle La quinta rueda A ver Y tenemos que ponerle este Creo que sí, eh Sí Se me hace que sí Mugres nombres raros Letras jeroglíficas Que le ponen Pero Es como lo entendí A ver Yo creo que sí va a ser este No se crean Igual y no, eh A ver A ver si de casualidad Ya me dejan Hay que instalar todavía Todavía Es que no les entiendo, eh No, no les entiendo A estos A ver Vamos a ponernos Otro trailer de troncos ¿No? A ver Long trailer ¿Esto sí me permitirá Llevar troncos? A ver Vamos a ver Vamos a ver Si me dejan Ponerle troncos A esto Y también se maneja Así con un dolly Medio raro A ver Si no me da problemas Este Este es el que me va a dejar No No me digas Uf Nos vamos a ir con El camión vacío En serio Aquí instalar Sabe que fregados No, no les entiendo Aguas con la troquita A ver ¿O será esto? No entiendo nada Creo que es esto Voy a quitarle El otro trailer Le quiero poner Uno que no tenga pared Es que todos tienen Esto Miren Esto va a ser Esos paratroncos largos ¿Eh? Ya entiendo A ver Ahí está Ahí está Miren nomás Uf Listo ¿Qué quiero hacer de día? ¿Qué quiero hacer de día? A ver Quiero que se haga de día Esto no me gusta Listo De día nuevamente Y nos quitaron combustible Así funciona eso Pero Aquí tenemos la gasolinera Aparte Chequense Tenemos un montón Ya ni le Ni le recargamos ¿Verdad? Así nos vamos Vámonos Mira nomás ¿Eh? Wow Vámonos Estaría padre Que me siguiera La troca esa De verdad Pero ni modo Ahí se va a quedar Ya si algo surge Pues nos va A tener que Ir a rescatar Mira nomás Wow Y ahora si se nos va a poner Complicado No Lo siguiente Wow Ni modo Simplemente giro abierto Y Y tengamos confianza En que va a dar vuelta Bien esto Mira nomás Wow Está larguísimo Esos trailers De hecho Si se comprimen Si se alargan Miren Ese tubo Larguísimo Se Se abre Y se cierra A ver Aguas con el árbol ese Aguas 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 Ahora por acá Ahora por acá Wow Con permiso Ahora por donde Ahora por acá Verdad Si Apura primera Apura primerita No viene en segunda Si agarra Si se raja Ahí lo dejamos Y cambiamos amigos Ahora estoy grabando Con El de La tarjeta gráfica ¿Por qué cambiamos? Porque Como que la cámara Se trabó En el action Y Quería reiniciar La grabación Pero ya no se pudo Como que dejó De funcionar El programa Entonces Por eso ahora Miren Mira nomás Mira esto Wow Pero miren Ya comprobé Que también se ve muy bien La webcam aquí Con el Con este programa Así que Ya la hicimos Ya la hicimos Checate esto Es una pasada Wow No me deja ver nada El trailer sote Miren No mejor ponemos No 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 Ya ven por andar jugando Ya nos vamos al vacío Mira nomás Lo único que espera Es que se vaya para atrás Que reverse Ya se quedó ahí Voy a tener que Agarrarme de un árbol No 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 Tranquilo Tranquilo A ver Me podría agarrar Me podría agarrar De alguno De acá No hay nada Eh Nada Ya valió Ya valió Ya valió Ya valió Nos vamos a traer La troca Eh Para remolcarlo Yo creo que si Eh No miren Ahí va Ahí va Ahí va Vamos 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 Sube 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 Eso es Y ya se atoró Ahí chequen El tanque de combustible Ya se atoró Apenas se está abriendo La acción Ya te tardaste Mijo Ya te ganó El envidia Ya te ganó La envidia Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No importa Que se cague El mugre Árbol Tumbamos Un tronco Pero salvamos Quince Listo Ya le íbamos A hablar A la otra Troca Pero no What What Chequen el trailer Chequenlo Chequenlo Importante Otra vez No Otra vez No 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 Vamos Volteándonos Para allá Vámonos Para atrás Otra vez Para atrás Para atrás Uy Uy Que onda Ni siquiera cambié de marcha Simplemente lo dejé Embragado Y ya A ver Eso es Nos vamos a ir por aquí Por el pastito Ya no me importa Si tumbamos las hierbas Ya mejor nos alejamos del precipicio No Aguas Aguas No 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 Esto va para voltearse Esto va Esto suena a volcadura Huele a volcadura mortal No Miren Ya Ya pasó Estoy sudando Literal Estoy sudando Aquí en la cueva Hace un calor Que Infernal Hace más calor Que en el infierno Aquí Es que no me deja ver La mugre carga Pero ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Y tengo un 20 Y tengo aquí Sistema de ventilación Y todo Pero no lo prendo Todo porque no se escucha En el video Todo por ustedes Ya ahorita que acaba de grabar Lo prendo en friega ¿Verdad? Pero no me gusta que se escuche Tanto ruido Externo Ahí vamos Ahí vamos Wow No No, 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 no No nos hemos atascado En ningún momento Es lo bueno, eh Es que mugres llantotas 8x4 Pues como quieres Como quieres atascarte, no No le das oportunidad Esto si es un camión Y no tonterías No, 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 no Esto si es un troque de verdad Y no tonterías A ver No Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo Y huele a volcadura Huele a volcadura Ya Ya estuvo Wow Y aparte la Que yo también Tengo aquí la previsualización De la cámara Y no me deja ver nada Ya llegamos Ya llegamos Uff Listo Todo salió Como queríamos Y falta que me digan No, así no lo queremos Acomódalo Para eso les traigo Sus tronquitos A ver Listo Cumplimos Y esa musiquita tribal Que onda Hombre Musiquita de tribu africana Wow Vámonos Vámonos para el garage Y ahí lo dejamos Va Hay que aparcar esto Rápido Igual hay que darle con cuidado Es como Se comporta igual Casi igual Obviamente en la vida real No, verdad Pero aquí sí Ya Ya nos libramos De todo ese peso de encima Me dan ganas de bajar Por ahí Pero no No, no vamos a matar El video al final Como me ha pasado En algunas ocasiones Todo sale bien Y al final El mega error El error de diciembre No, 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 no Vean El primer daño Que le hicimos El primer La primera unidad De daño A ver como baja Esto No, no, no Inen se va a caer Por el Nah, ya pasó Se va a pegar Y todo Pero ya pasó El camión Ya la hicimos Listo Cumplimos Uf Ay mero Ahí quedó Uf Listo, eh Muy, muy buen mod La verdad Muy buen camión Es la primera vez Que lo pruebo Y quedé maravillado La verdad Voy a estar trayendo Muchísimos Spin Tars Más seguido También el Mod Runner Aunque todavía No me acostumbro Tiene ya más mods Que no he probado Ni he puesto También ya tiene mapas Entonces Le voy a dar Otra oportunidad Nos vemos amigos Happy Trucking